de que no opto para cardíacos. Moños. De que, ay, me está dando un calambre en el brazo izquierdo. Sí, sí te conté la vez que sentí que sí me estaba, sí me estaba infartando, que hasta le tuve que sea mi papá. No, creo que no me contaste, amigo, y esta mamada, ¿qué pedo? ¿Otro? Ah, ya empezó. ¿Sí? Sí. No mames, esta mamá no avisa. Pero no sé cómo se controla, güey. A ver qué tenemos a la derecha. Hay un Freddy, un Jason. No, 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 te digo, es la pantalla de presentación. Ah, sí. Ya, ahora sí. Es que este juego tiene un pinche trasfondo bien random, güey, y teóricamente creo que en este juego pasa que uno de esos animatrónicos te mete en el cuerpo de uno, güey, y como no están diseños falsos te empiezas a romper un pedo así, y luego te fusionas con el pinche monito. Ah, güey, es que sí, es que cuando se puso de moda esta madre, sí, este, salían chingos de teorías. Ya se empezó a lavar las manos de la historia, güey. Sí, güey, y cada tres días veías un güey que hacía un video de, yo les voy a decir qué pedo con Five Nights at Freddy's. Y luego pinche Town se volvió amante de esta madre. Sí, ¿verdad? Dale New Game, amigo. No, güey, es que tenemos que explicar que como ya es tradición aquí en Watermelon Gameplays, nosotros no podemos, este, hacer el especial de Halloween Día de Muertos, si no jugamos, casas, matas, coges. Entonces, pues, ahorita mientras. Y yo ya dice el buen proverbio, güey, nunca juegues, casas, matas, coges con Enestol. Claro, claro, eso lo dijo, este, un viejo sabio de Uruguay. ¿Es de Uruguay? No, de hecho, es de Argentina. Ah, es de Argentina, pero como Five Nights at Freddy's es un juego bien entretenido, cabrón, no mames, güey. Ah, pues, como el de Crash, ¿no? Entonces, pues, por eso, este, escogimos este para jugar casas, matas, coges. Entonces, vámonos. Empezás tú, ¿no? A ver, ahí te va. Cámara, a ver, échamelos en la cara. Bueno. A ver, déjame ver si se oye mejor. Ay, qué cabrón. A ver, ya, ton tres, ¿verdad? Sí. Ahí te van tres, chavo, así al azar. Ay, te acaban dos minutos, ¿verdad? Cámara. A ver, ahí te va el primero, ¿va? Sí, güey. Mientras tú juegas. El primero es el Tuntún, güey. El Tuntún, el... El enanito. Ah, ya, ok, ok, sí, sí, sí. El Tuntún. El segundo es, este, la Wonders Lovers. Uy, está, está padre. Está sencillo. Sí, ¿verdad? Y el último es... Mia Califana, pues ya, güey, la tienes fácil. No, mames, no, me voy a atascar bien cabrón, así bien cabrón. Bichada, güey. Lo siento, Tuntún, Tuntún. No tuviste oportunidad. Se te respeta, man. Pero... Me voy a coger a Wonders Lovers. Me voy a casar con Mia Califa. Lo siento, man. ¿Qué Mia Califa no tenías ida? Eh, no. Ah. Y te muere el Tuntún. Ah, ya, mira. No, pero es cuando se te viene el pinche monito, el Balloon Boy, ¿no? Ni puta idea de qué me estás hablando. Ah, sí, porque ya tengo, ya no tengo pared al frente, qué mamadas, güey. No. ¿Qué pedo? Porque tiene, sí, porque hay un pinche garaja dentro del juego. Sí, ¿no? Qué mamadas. Bueno, a ver, me tocan a mí, chavo. Échale. Tenemos tres papelitos al azar. Ah, ya sé que los tres, perfecto. Cámaras, a ver. Bueno, vale. Tienes a... A Miss España. Este, ¿dónde está el tercero? Aquí está. Ah, ya, es que se escondía abajo ahí. Ey. Ay, joder. Ah, espera, espera, es que este... A ver, yo le muevo también. Desdoblajas y muévele tú, mientras. Me salgo con escape, ¿verdad? Sí. Sí, sí te sales con escape. Sí. Ah, ups. Decirle, perdón. Ah, sí, entonces, como habíamos dicho, tienes a Miss España. Ajá. A Vicente Fox. Y a Martita, ¿no? Y a Marta Sago. Porque siempre me tocan los culeros, güey. A ver, vas. ¿Quién? Miss España, Martita y Fox. Ajá. Bueno, primero hay que aclarar que Miss España sí es una mujer. Claro, claro, legalmente. Ya, puedes seguir con esto. Ajá. Este, ehm. Yo creo que Vicente Fox es el que se va a morir, ¿no? Ándale, al de las botas de Charol te lo vas a echar. Sí, porque ahora el pedo aquí es Martita. Martita dicen que es muy posesiva, güey. ¿A poco sí, güey? Dicen que ella era la que controlaba el mundo, güey. Que era la que tenía los pantalones en la relación. Ey. Así que yo creo que una vida con Miss España sería mejor, ¿no? Sí, se ve que es hogareña, ¿no? Sí, me creen que es mi novia. Así que, pues, ya, yo creo que lo mejor sería matar a Fox, güey. Pues, ni modo, me voy a coger a Martita, pero nada más es una vez, güey. Ok, ok. Ya, ya tenemos a Carmen Salinas y a Martita en la lista, ¿no? Ey. Y, pues, ya, me quedo con Miss España para toda la vida, güey. Muy bien, ¿eh? Porque Miss España es best way. Ah, huevo. Muy bien, muy bien, ¿eh? Todo tranquilo. Simón, Simón, a ver, este, ¿qué me toca en la segunda ronda? Ahí está. A ver, el primerito es, este, tienes a Silvia Pinal, güey. Ok, ok. Tienes a Silvia Pinal de principio. Luego tienes a, tienes a la princesa gorda como segundo personaje, güey. Uy, a la Fat Prince, a ver, ¿quién es el tercero? Y el tercero es a Luisito Comunica, güey. Bueno, creo que la tengo fácil, a ver, mato a la princesa gorda. ¿Por qué, güey? Porque, ay, nomás que sea, eres gordófobo. No, 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 digo, no tengo nada en contra de las gordas, güey, pero la princesa gorda en especial es una gorda que no me cae bien, güey, entonces. Ajá. Entonces, ya, pues, ya, este, la fusilo, así, sin más, güey. Piches catorce balazos, güey. Luego. Silvia Pinal, ¿estamos hablando la de ahorita o la de los sesentas? Según tus reglas que te pregunté antes de empezar es la de ahorita, güey. Ah, ya. No, pues, al chile sí me la daba, chingue su madre, güey, la neta. Sí, el piche guillis, ¿no? Y andale, güey. Porque ahí vas tú. Simón, güey. Porque ahí va en Stolmo Lambo, güey. Efectivamente. Ah, la musiquita, sí, no tienes que dejar que se acabe. Vaya, vaya, este, pues, a ver, me toca a mí, ¿verdad? Simón. Aquí tengo los papelitos, ya déjame ver si mato a... ¿Cómo me salgo de aquí sin, sin cerrar el juego? Ah, ya. Nada tienes que pasar el mouse sobre las flechas, no tienes que hacer, este... Y con eso me pongo la... Oh, con razón este juego es así. La música, ¿cómo la pongo? Este, te tienes que ir a a la once o a la diez, ¿no me acuerdo? Ajá. Ajá, y tienes que, este, pucharle, ¿no? El peor es que cuando acabas de hacer cuando te espantan, ¿verdad? Ay, cabrón. Entonces, a ver, chavo, ahí, ahí te va. Tienes... Tienes al niño de My Little Pony. Ah, cabrón, ¿cuál niño? Al de... ¡Ay, no mames, güey! Ajá, al que molestaban, güey. Ese fue un insulto para mí. Ajá, tienes a ese niño. Tienes al Chapo Guzmán, el rey de los narcos, cabrón, Clara. Y tienes... ¡Ay, cabrón, esta madre, qué pedo! Y tienes a Babo. ¿Sí es Babo? Sí, es Babo. Y tienes a Babo de Cártel de Santa. Ya ves cómo me tocan los coleros a mí. Entonces, haz tu elección. No, pues yo creo que Babo sí me parten tres, cabrón. Así que no, este no es una opción, güey. Eh, ¿quién más? El niñito y... ¿quién es el tercero? Y el Chapo, ¿verdad? Ajá, güey. Y es que dicen que el Chapo ya estaba loco, cabrón. ¿A poco sí, güey? No puedo cambiarlo por el Chema. Eh, no. No, carnal. Pero el Chema Venegas me cae mejor. ¿Sí vicas el Chema Venegas? Sí, creo que sí. Ah, bueno, este... Nos vamos a matar a Babo, güey. Ah, ok. Ah, pero cogerme al niño de malir un pony, güey. Qué pedo con mi vida, güey. Ahora entienden la frase, nunca jueguen matas, casas, coges con el Stoll. Sí se pasa de Lance el pendejo. Siempre te puedes casar con ese niño, güey. Se ve que su novia lo quiere mucho, güey. ¿Tiene novia ese niño? Sí, güey. Güey, me siento muy mal, cabrón. No mames, soy muy pendejo entonces, cabrón. Ay, güey, Balloon Boy. Balloon Fight. Entonces. Eh, yo creo que lo mejor es vivir una vida... Ay, es que el Chapo también. No, yo creo que sí me cojo al niño, güey. No, man. O sea, y te vas a casar con el Chapo. Es que el Chapo tiene varas en el varo, güey. Eso es cierto. Aunque todavía me van a matar, güey, al final. Sí, ¿verdad? Al final voy a terminar mal, así que ya. Te van a balear como a Valentín Elizal. Así quedamos, chavo. Cámara, cámara. No, pues, esta fue, este. ¿Ya acabó? Ya, güey, pues, nomás hicimos. No, de todas formas, ya, este, faltan dos orejas, dos orejas para que se termine la primera noche. Biches noches eternas aquí. Ah, cabrón, este, con ese pendejo, si está ahí me tengo que estar así, ¿no? No, tienes que poner la luz, ¿no? Ay, su puta madre. Ajá, ¿ves? Ella con eso ya se va. No, pero, y, y eso, ah, la musiquita. Ay, su puta madre. Ya, te van a espantar con las cargas de aquí. Nah. Ah, no, todavía no. No hay nadie aquí. Y no hay nadie. Y... ¿Ya, no? No, te digo, te falta una hora. Recuerda que el diablo se va a dormir a las seis, güey. Cierto, cierto. Pero, pues, no, no, ya. Pinche balón, güey. A ver, las cámaras, ¿no hay nadie cerca de ti? No aguanta nada. No aguanta nada, déjame checar. A ver, aquí no hay nadie, aquí tampoco. No, no, no. No, ya. Ay, es que aparte es la noche uno. Ya sobreviviste, ¿verdad? Espera, el pinche niño se... Ah, no, ahí sí. De todas formas, es la noche uno, siempre está bien relax, güey. ¿A quién le salen los toys? Eh... Según yo, aquí es donde sale el güey que se parece al de South, ¿no? Ah, ese es... No, es uno que es blanco con chapitas. Sí, tiene otro nombre ese güey. No me acuerdo, güey. Según yo, es ese güey. Le ponemos Pepe. Ah, huevo. Ay, pues, ya. Eso fue... Sin modo porque... ¡Ay, su puta madre! ¿Qué pedo, güey? Estuvo cojonudamente random eso, ¿no, güey? Bueno, qué mejor forma de acabar este gameplay, ¿no? Sí, ¿verdad? Que con... Que con sustos que dan gusto. Sí, no, 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 hombre, gritaste un chingo esta vez, ¿eh? No, es que... Es que uno estaba mal diseñado, el otro estaba bien puto aburrido, güey. Y... Y así... Por los sustos míos, ¿verdad? Ya, ya te tocaba, güey. Ah, sí. Entonces, pues, bueno, chavos, esto fue el especial de Halloween Día de Muertos de Watermelon Gameplay, sí. Ah, perfecto. De Watermelon. Ya, tercer añito cumpliendo, chavos. Simón, Simón, este... Porque podemos fallar en Coctel, podemos fallar en Admon, podemos fallar en Protoperreo, podemos fallar con el aniversario, podemos fallar con mi respuesta a tus preguntas que todavía no, pero con el especial de Día de Muertos. No, pero no, no, este, ese, no, no reveles spoilers que ya se anda cocinando ahí de... Guiño, guiño, codo, codo, quítame eso de la cara. De mis respuestas a tus preguntas, ¿no? Pero... Pero no, este, entonces, pues, ya, así estuvo el pedo, chavitos, este, pues, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estos ocho videos. De estas dos horas de grabación eterna. Ándale, ¿no? No, es que mi pinche sat satán, güey. Sí. Nos fuimos a otra dimensión, güey. Sí, no, mames, te cambia la vida esa madre, güey. Simón, Simón, entonces, pues, este, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Watermelon Gameplays en Facebook. Sandia Gameplays en Twitter. Y, pues, ya, ¿no? A ver, a ver mañana si... Permanezcan, si, amanecemos vivos. Simón, Simón. Adiós. Camarones, chavitos. Musicales.